Amor por la Patria J.K. Juan Carlos Gómez Escobar Y ahora se encuentran así con un poder que ellos piensan que es absolutamente ilimitado Entonces ellos por ejemplo se rechazan absolutamente todo Es decir, si el gobierno dice que están preparando una ceremonia para inaugurar oficialmente la convención constituyente Ellos dicen no, el gobierno aquí no tiene nada que meterse, nada que meterse Ellos son los dueños de Chile, que son como casi el organismo fundador de Chile Ellos creen que son los fundadores de Chile Es decir, esta gente que no se han sacrificado absolutamente nada por Chile como se sacrificaron Por ejemplo nuestros padres de la patria, como se sacrificaron nuestros héroes Como se sacrificaron los militares que nos libraron del comunismo en 1973 Esta gente se cree en los dueños Y estamos en una sociedad tan verdadera, miserable, tan verdaderamente miserable Que nos vimos enfrentados a llegar a esta situación De tener a esta gente como prácticamente los que se creen dueños de darle cuerpo a todo Chile nuevamente Y esto porque el 15 de noviembre del 2019 Un gobierno timorato y cobarde les dio finalmente la facultad de casi ponerse de rodillas Entregó el país prácticamente para que supuestamente se firmara un tratado de paz Que iba a llevar paz al país en lugar de haberlo enfrentado con las herramientas que da el Estado de Derecho Haber hecho uso de la fuerza pública en forma dura, de los militares, etc. De todo lo necesario para haber tranquilizado al país Pero el presidente Piñera no hizo eso Y también los congresistas de la supuesta derecha tampoco hicieron nada Los de Chile Vamos no hicieron nada Los de Renovación Nacional, los de la UDI no hicieron absolutamente nada Y también firmaron ese acuerdo por la paz Que dio la posibilidad de crear una convención Y resulta que estos constituyentes, como lo vuelvo a decir Se creen prácticamente dueños de Chile Es decir, si el gobierno dice hoy vamos a hacer una ceremonia para que comience esto No, ustedes no tienen nada que meterse Es decir, encuentran poca cosa Es como que nadie les puede decir absolutamente nada a ellos Bueno, entonces, ¿cómo es la cosa acá? Si ustedes son elementos que fueron elegidos Lamentablemente para reactar a una constitución Pero ustedes no son los dueños de este país Ustedes no pueden hacer todo lo que ustedes quieran Tienen que respetar ciertas autoridades que todavía existen Entonces, bueno, si se creen tan independientes Que no necesitan del gobierno Que no necesitan de las autoridades Bueno, entonces Renuncien a la plata que les va a pagar el Estado chileno Claro Si ustedes se creen tan independientes Renuncien a los sueldos que les va a pagar el Estado chileno Y háganlo por amor al arte Como ustedes dicen Háganlo por amor al arte Y como tampoco quieren nada el Estado chileno Bueno, realicen la convención constituyente En un lugar que ustedes puedan pagar En un gimnasio municipal Y páguenlo de su bolsillo Del bolsillo de ustedes Paguen un gimnasio municipal O váyanse al gimnasio municipal De un municipio que los acoja Y hagan esa convención Constituyente Se sesionen allí Porque resulta que ustedes No quieren nada del gobierno No quieren nada del país Y se declaran los únicos verdaderos Prácticamente capacitados Para tomar decisiones Entonces Este es el problema De haber puesto a este tipo de gente Y lamentablemente Aquí hay una gran responsabilidad Y la principal responsabilidad Después de que el gobierno Se puso de rodillas Y firmó esa convención Ese acuerdo por la paz Del 15 de noviembre del 2019 Hasta ahí llegó la responsabilidad De este gobierno cobarde Pero ahí partió la responsabilidad De los que votaron por esta gente Los que votaron por aprobar Por aprobar una constitución Son los que pusieron también Indirectamente a esta gente acá Y posteriormente Los que votaron Por todas esta gente Del frente amplio De la lista del pueblo De la dignidad Y todos esos Van a ser responsables Directo de la destrucción De nuestro país Nos hemos encontrado Con opiniones disímiles De todo tipo De parte de los convencionales Que se creen Los nuevos dueños del país Con muchas solicitudes Como más dinero Para asignaciones Pero para eso Sí que son buenos Para pedir Más dinero Para asignaciones Bueno y no es que Ellos no quieren nada Con el Estado de Chile No quieren nada Con el presidente de la república No quieren nada Con el aparato estatal Con el aparato público Porque para ellos No sirve absolutamente nada Pero sin embargo Están pidiendo Más dinero Para asignaciones Más espacio Para bicicletas En el congreso Oye pero sí El congreso A ustedes no les importa Hagan las reuniones En un gimnasio municipal Nos preguntan Por los símbolos culturales Como los pueblos originarios Se ha hecho Todo lo posible Para asegurar Una muy buena reunión De esta manera El subsecretario De la SECPRES Max Pave Se refirió Este partes A la serie De desavenencias Públicas Entre el gobierno Y los nuevos constituyentes A cinco días De iniciarse La convención Constituyente La tensión Entre los convencionales Y el gobierno Ha ido en alza Por temas prácticos Como las posibilidades De alojamiento Para quienes se trasladarán Desde regiones Bueno Vuelvo a insistir Si ustedes no quieren Aceptar nada Del gobierno Páguense ustedes Un hospedaje Páguense ustedes Un hospedaje Si ustedes son los que Nada les importa Son los anarquistas Que no reconocen Ninguna autoridad Páguense ustedes Un lugar para Para estar entonces Y de no ser así Bajen un poquito La cabeza Bajen el moño Porque ustedes No son los dueños De Chile Entonces piden Posibilidades De alojamiento Para quienes se trasladarán Desde regiones Hasta por asuntos políticos Como el rol del ejecutivo En la ceremonia De instalación Las discrepancias Llegaron a su punto máximo Con la solicitud De renuncia Al secretario De la convención Francisco Encina Que impulsó Un grupo de representantes De los pueblos originarios De los dioses originarios Porque ya No son pueblos originarios Comúnmente Sino que son Descendientes directos De los dioses Prácticamente Los originarios Entonces ellos Ya están Creando el caos Dentro de este grupo De personas Que a mi no me gustan Para nada Creando el caos Dentro de esta gente De la convención Constituyente Están pidiendo La renuncia De Francisco Encina Todo partió El 20 de junio Con el decreto Presidencial Que fijaba la fecha Y la forma De la instalación De la convención Constituyente Frente al texto Varios electos Consideraron que El presidente Sebastián Piñelas Había excedido Que no tenía Nada que meterse En sus atribuciones Al señalar Que al ser Investidos Lo harían En conformidad Al capítulo 15 De la constitución Y ellos dijeron No O el presidente No se meta Y nosotros No lo vamos a hacer En base al capítulo 15 De la convención Constituyente Son muy soberbios Son extremadamente Soberbios Y estos son los que Quieren construir Un Chile pacífico Representativo Para todos El día anterior 41 convencionales Denominados La vocería De los pueblos Había autoconvocado A los 155 electos A una reunión Para conversar Sobre la ceremonia De instalación Oportunidad En que decidieron Realizar otros Encuentros formales Públicos Para organizar Su investidura Y que esta No fuera fijada Por el gobierno No Porque ellos no Ellos no están Sometidos al gobierno Pero para pedir plata Ahí si son buenos Para pedir Mayor dinero Para diferentes cosas Ahí si que El gobierno Puede liberar recursos Es más o menos Lo que pasa Con los Con los ancestros De los dioses originarios Lo digo irónicamente En la Araucanía Que piden plata Para todo Pero sin embargo Se declaran Que ellos No son chilenos Pero para recibir plata Del estado chileno Son buenos Para pedir plata Del estado chileno Son buenos Para pedir Que el estado chileno Les compre tierra Para eso son buenos Pero en otro tipo De cosas No, nosotros no tenemos Nada que ver Con el estado chileno Eso es lo que dicen Los señores Descendientes De los dioses originarios Entonces El día anterior 41 convencionales Denominados De la vocería De los pueblos Había autoconvocado A los 155 electos A una reunión Para conversar Sobre la ceremonia De instalación Oportunidad En que decidieron Realizar otros Encuentros formales Públicos Para organizar Su investidura Y que esta No fuera fijada Por el gobierno No, no Bajo ningún punto De esta Estas reuniones Se han realizado El viernes 25 Lunes 28 Y martes 29 De este mes Con la participación De más de 55 Convencionales Representativos De la mayoría De las listas Que resultaron electas A ellas Se restaron Los 37 Constituyentes De Chile Vamos Y los ex parlamentarios Felipe Arboa De PPD Y Fad Chajín De la democracia cristiana Estos encuentros Se han ido perfilando En estos encuentros Se han ido perfilando Las diferencias Con el gobierno Respecto de las Licitaciones Seguridad Investidura Y las exigencias De los pueblos Originarios Entre otros Que me salen Pero por todas partes Este tema De los pueblos originarios Ya realmente Colapsa Enferma Son chilenos Como todos ¿Cuándo lo van a entender? No descienden De ningún Dios Esta cosa Queridos amigos De la convención Constituyente Esta gente Es tan Infantil Se creen Como esos niños Mal educados Que hacen patalete Y no quieren nada Con el gobierno Pero para recibir Las regalías Del estado De Chile Del gobierno Si son buenos Para pedir más plata Si son buenos Yo realmente No creo Que esta convención Llegue a nada Positivo Y acá Otro tema Que se ha levantado Por la área Es que algunos Convencionales Aspiran a contar Con asesoría Mientras que el presupuesto Acordado para el funcionamiento De la convención Constitucional No tiene Este tema Contemplado Es decir Es poca plata La que les dan Así que Están pidiendo Han hecho solicitudes De todo tipo Gente que considera Que 1.5 millones Por convencional Es muy poco 1.5 millones Por convencional Es muy poco Para hacerse asesorar Que quieren tener Dos o tres asesores Es decir 1.5 millones Por asesor Quieren tener Aproximadamente Unos 6 millones De pesos Cada uno Para contratar Para contratar Asesorías Y Posteriormente Se declaran Como que el gobierno No tiene que meterse En nada Pero para pedir Como les digo Que está considerado 1.5 millones De pesos Por convencional Para asesorías Ellos están diciendo Que es muy poco Que ellos necesitan Mínimo tres asesores Y si a cada asesor Le van a pagar Un millón y medio Que también es poco Porque lo más probable Es que ellos Estén pidiendo Unos 2 millones De pesos Van a requerir Unos 6 millones De pesos Para asesorías Eso agregado Al sueldo Que les van a pagar Que es superior A los 2 millones Y medio De pesos Más a las designaciones Y todo lo que van a sacar Un negocio redondo Para esta gente Que muy pocas veces Ha dispuesto De una cantidad De plata Importante Así que Eso es lo que está pasando Cuando yo veo Esta situación Y pienso Que ninguna De estas cosas Ni la convención Constituyente Ni el plebiscito Por el apruebo Por el rechazo Nada de esto Hubiera pasado No hubiera Pasado Todos los Atentados Contra el Estado De Derecho En Chile Si hubiéramos Tenido Un presidente Con pantalones Si ese presidente Que fue elegido Con el 54% Realmente Hubiera sido Representativo De la gente Que votó por él Sin él Si este presidente No hubiera sido Un cobarde Pusilánime Nada de esto Estaría pasando Y estaríamos viviendo En un país Mucho más tranquilo Con una constitución Mucho mejor A la que pueden hacer Estas personas Jalle Propiedades Jalle Propiedades Invierta en Miami Santiago Viña del Mar Valparaíso Puerto Montt Puerto Aras Miami Jalle Propiedades Amor por la Patria J.K. Juan Carlos Gómez Escobar J.K. P